Agradecer a los organizadores y es muy agradable ver a todos los problemas después de dos años de pandemia. Cuando vi el programa preliminar sonreí porque vi que iba a ver a mis colegas y también sonreí porque va a ser la última de hablar en el último día. Todo el mundo quiere irse a casa, todo el mundo está cansado, queremos comer bien y no tenemos ya más capacidad de cerebro. Haré lo más posible para hacerlo fácil y para todos vosotros. El proyecto se trata de la conservación a largo plazo de los barcos conservados después de la excavación. Dentro del museo. Preparé muchas referencias de artículos científicos y os las voy a mandar a Mila y podéis mirarlos para que las veáis en online. No voy a repetir lo que mis colegas dijeron en los tres últimos días. Es muy difícil y muy extraño encontrar los barcos en buen estado de conservación, los precios, todas las disciplinas que hay que aplicar. Luego quiere decir que habrá que gastar mucho dinero. Marcos presentó el proyecto, dijo que todos los costes de conservación son muy importantes y así tenemos los números para discutir con los políticos, que son los que dan dinero. Pero si hacemos esto, tenemos una razón y la mayoría del tiempo estos hallazgos representan en todos los países que tienen un nivel de un estado, una consideración de tesoros nacionales. Entonces, todos nuestros esfuerzos tienen que ser compartidos con el público y esto es algo muy preciado que tenemos todos nosotros con tener un trabajo así. Ok, voy a hacerlo de una manera distinta. Ok, lo vamos a hacer así. Lo siento, lo voy a cambiar. Espero, espero. Tenemos que cambiar el modo del PowerPoint porque no funciona la presentación. No pasa nada. Vamos a seguir. Vamos a seguir. El flujo de trabajo está muy establecido. Lo he seguido en diferentes proyectos. El flujo de trabajo se puede utilizar en todos los proyectos. Empezamos en la excavación. Es muy difícil. Un proceso dura tiempo. Para los buzos, la reconstrucción y las condiciones de visibilidad depende de si lo haces en un izado en bloque, en una estación en bloque. Y luego a la hora de presentar, de exhibirlo, cuando se acaban los recursos y el dinero, se acaban los recursos, el personal se va. Y, por favor, a los que os van a suministrar los fondos, ha hablado con ellos, que deberán que han estado en consideración. Los políticos, durante todo el proceso, ascienden en sus posiciones y se les olvida el proyecto. Y eso es muy molesto. Se olvidan del proyecto. Me eché un vistazo a la Convención de la UNESCO de 2001. En la publicación, que es el anexo, que es muy interesante de consultar, está la regla 24, que es la conservación y cómo manejarse en el yacimiento. Por ejemplo, el programa de conservación tiene que ofrecer el tratamiento de los restos arqueológicos. Y aquí tenemos en rojo lo mejor que es a largo plazo, conservación a largo plazo. No sabemos, pero está. La conservación tiene que llevar a cabo de acuerdo con los estándares profesionales. Estamos llevando mucho cuidado en los estándares durante la excavación, pero luego a largo plazo hay que tener cuidado. Este es el estudio que está disponible online que nuestro colega publicó. En esa misma publicación hace mención a la duración del proyecto y al horario a seguir, la planificación. La conservación es una parte integral del proceso integral y, sin embargo, también es un aspecto del proyecto. Este es un aspecto importante del proyecto que aquí hice potencialmente, pero digo que es un hecho que al final tardamos siempre más en finalizarlo. El Mary Rose empezó el proyecto en el 61 y 40 años más tarde seguimos trabajando y hoy en día todavía seguimos trabajando en él. Por lo tanto, por tanto, siempre dura más. El MOPS, el proyecto que llamamos se llama MOPS, que las siglas son seguimiento de los barcos conservados. El grupo de trabajo está distribuido en nueve países europeos. Somos 17 institutos de investigación. La primera reunión tuvo lugar el 2017, en junio, en Bremenhaven, en Alemania. La segunda, en octubre, en Marsella, en mayo. Tenemos conservadores, constructores navales, arqueólogos, ingenieros, investigadores y nos juntamos todos. No tenemos ninguna… Hablamos todos a un nivel práctico, sin documentación y tratamos los problemas tal y como son y no los tenemos que repetir. Estos son los miembros del grupo. Aquí, en la primera foto, ese es el proyecto de la coca de Bremen, Arles, el del río Rodano, el Bassa, el Mary Rose. Y solo para vuestra información, Ingrid y Cristiane dijeron ya que el Bremen y el Bassa fueron conservados con peg. El Mary Rose se conservó con peg a altas concentraciones. Todos han sufrido problemas de deformación. En 90 barcos, al menos, que están expuestos a lo largo de Europa, tienen deformación. Este problema sigue en curso y mucha gente está intentando solucionarlo. El objetivo principal es la conservación a largo plazo. Tenemos que trabajar al mismo tiempo teniendo estos aspectos en consideración. El entorno, miramos las condiciones climatológicas, la humedad relativa a la habitación, la exposición a la luz y a los insectos. No voy a entrar en detalles porque hay muchos estudios. Tenemos objetos especiales, como son los de gran tamaño, que reaccionan de manera diferente a los otros. Tenemos también que tener en cuenta la valoración del estado del objeto. Miramos diferentes aspectos. Además de esto, tenemos que gestionar todos los datos que hemos recopilado desde diferentes disciplinas analógicas, digitales, que es un reto para el futuro. Ya llevamos 60 a 40 años de trabajo en analizar, en hacer informes en diferentes idiomas en algunas ocasiones y no es fácil algunas veces. ¿Cómo lo hacemos? Pues utilizamos tecnología, equipos informáticos y qué tipo de experiencia, qué disciplinas necesitamos poner sobre la mesa aspectos internos y externos para que nos apoyen en el proceso. Vamos a hablar ahora de la evaluación de la conservación. Pues voy a enfocar en el seguimiento espacial, que es una evaluación del estado. Miramos a cualquier modificación de la geometría durante la exposición, también en técnicas de prospección. Aquí hay un estudio, si queréis saber más sobre esto, tenemos una publicación del colega Funday, que se publicó en 2016 en el barco de Ravasa. Aquí, mi caso de aplicación del PEG fue en el caso de la coca de Bremen, que se descubrió cerca de Bremen. Esto es solo para que os acordéis, Bremen es el museo donde está expuesto esta coca de Bremen y aquí en el mapa se ve donde fue localizado y me sirvió para hacer mi tesis en la universidad. Mirad, mirad la extensión del puerto de Bremen, se fue a Bremen, el estudio y aquí está justo la apertura al Mar del Norte. El museo de Bremen está justo localizado en la costa. Eso fue un hallazgo sensacional. El vaso de los alemanes no es tan grande, pero también estamos muy orgullosos. Se encontró por casualidad durante unas obras de construcción. El barco está tratado en 1739. Mi marido y su colega hicieron investigaciones y aquí está el artículo donde lo podéis encontrar. Vamos a hablar ahora de una visión general de nuestro barco desde que se extrajo hasta que se llevó al museo. Es un proceso muy largo. Fuimos primero a la excavación, a la reconstrucción, a la conservación y a la exhibición. Cristian mencionó ya que hay justo una interrupción donde tienes que empezar a buscar dinero, financiación, pero no tengáis miedo de eso. A la hora de exponerlo, ahí fue donde este proceso se convirtió en más difícil, aunque estaba ya planificado. Hay un estudio también de Hoffman sobre esto. Esta es la situación por el año 2000, cuando fue abierto al público. Estaba puesto el barco ahí con elementos metálicos, está soportado en un lecho de piedra, es muy romántico. Parece que el barco va a empezar a navegar y luego en 2006 ya no se veía tan bonito. Todos estos elementos metálicos, bueno, ya volveré a esto más tarde. Este es un resumen. Desde 2000 el barco está expuesto en una exposición. En 2001 sufrió las primeras deformaciones. En 2003 esta deformación fue cuantificada de 10 a 20 centímetros. Está ahí el estudio en inglés y en alemán. En 2006 se pudo volver a reformar hasta volver a su forma original. En 2006 se diseñó un nuevo soporte y en 2008, aunque este soporte se diseñó y nunca se utilizó por razones éticas, y en 2008 se hizo un suelo de cemento. La situación actual se ve en la embarcación, en la exposición, se ve el elemento de metal que mantiene, soporta, y el elemento metálico se volvió gris alrededor del barco. La historia de la conservación, el año pasado, bueno, nuestros colegas turcos han hecho una publicación, y bueno, se puede encontrar también en mi academia, no vamos a entrar en detalle, no tenemos tiempo hoy. ¿Qué necesitamos en realidad? Tenemos la embarcación, necesita un nuevo soporte, pero tenemos que entender qué está pasando. No voy a tratar a mi paciente si no sé qué enfermedad tiene. Entonces necesito saber una evaluación correcta de la condición o del estado para actuar. Queremos ver el cambio de geometría. Para ello, tenemos que entender qué solidez hay y si el cuerpo, el elemento está cambiando. Tenemos varios tipos de cambio, transformación, traslación, rotación, cambio de escala. También podemos tener deformación, otro tipo de movimiento. Podemos tener torsión, el caso de que se doble. Y cuando tenemos esto en la cabeza, podemos planificar, monitorizar o controlar los movimientos. Si no lo sabemos antes, no lo podemos planear. Así acabamos con dos controles o monitorizaciones espaciales. Un sistema de coordinación. Y tenemos que tener un sistema coordinado y confiar en la calidad de los datos. Tenemos que tener un punto de referencia y tenemos que tener objetivos dentro y fuera. Y tenemos que medir siempre el mismo punto con la documentación para comparar el mismo punto. No queremos tener peras para comparar con manzanas al final. Distintos modos de hacerlo. Sistemas de medición geodético. Hay algunos equipos que hacen monitorizaciones cada día. Es un estándar en puentes, etc. Y tenemos que preguntarles. Diferentes técnicas. Láser de estación total, escáner láser terrestre o el seguimiento láser. No voy a entrar en detalles. Y otros, basados en imágenes. La fotogrametría. Y la he separado de la estructura del movimiento. Y es mejor separar estas dos técnicas. Y en realidad, como dije, esta monitorización espacial se realiza normalmente en edificios, puentes, pero poco en objetos que se mueven. Tenemos pinturas en proyectos en Alemania. Tenemos también tapices en Reino Unido. Y también tenemos muebles en Polonia. Toda esta literatura la pueden encontrar. Y volvamos a la coca de Bremen. En el 81, antes de la conservación, hubo fotogrametría analógica. Entonces, hubo muchas semanas de trabajo. Y también tuvimos acciones con láser para planificar el nuevo soporte que nunca se realizó. Y después fue al museo, tuvimos la problemática y la oportunidad. Vino un nuevo experto y realizó algunos test. Y siendo un colega distinto, utilizó distintas técnicas como la fotogrametría. No voy a entrar en detalles de nuevo, pero así es como decidimos hacerlo. La fotogrametría, bueno, los pros son que es flexible y tenemos, cuando la exhibición cambia, la exposición cambia, podemos tener más flexibilidad. La imagen contiene información en superficie para la documentación de los arqueólogos, después de la conservación y quizá para la difusión en websites y también los milímetros de exactitud. Y también pocas horas de adquisición. La adquisición de datos se puede realizar por parte de una persona que no sea especialista. En nuestro caso, bueno, no ha ocurrido. Y no es invasivo. Los contras tienen algunas dependencias en la cámara y no puede ser automatizado. La experiencia que se necesita es muy importante. Todo este proyecto no se podría haber llevado a cabo sin la ayuda de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Odenborg desde el 2020. Y para la documentación oficial duró cuatro años. Gracias al profesor Thomas Luhmann y Haile Heistich, mis colegas, el proyecto se está llevando a cabo. Aquí se ve un pequeño vídeo. Esto está en el museo. Aquí se ve una ventana. Se ven distintos niveles. Es bueno para nosotros para tomar las imágenes. No necesitamos construcciones difíciles con, por ejemplo, cueros, etcétera, sino que podemos utilizar la estructura del edificio. Y queremos comparar estos puntos con los puntos del barco. Vamos a seguir la consistencia. Adaptadores. Tenemos diferentes esferas. Y el objetivo, la estructura metálica. Tenemos 385 puntos y algunos objetos metálicos. Para conseguir que se quede más plano. Entonces, si el punto se está deformando, no tenemos la precisión que necesitamos. El protocolo de adquisición. Tenemos ahora 1.200 imágenes. La monitorización comenzó en septiembre de 2020. Se realiza dos veces al año con cuatro campañas. Y se hace durante la baja marea. Y lo estamos haciendo también cuando cambia la marea, con alta y baja marea. En Alemania cambia entre tres y cuatro metros. Y esto tiene una influencia en el edificio y también en nuestros elementos expuestos en el museo. Creo que es importante revisar los resultados de todas formas. Esto fue publicado por mi colega, Kylie. Y bueno, en el caso de la coca de Bremen, la fotogrametría ha sido validada. El tiempo de adquisición, dos, tres horas. Hay una precisión de dos milímetros. Y tuvimos que medirlo dos a tres veces mejor. Si tenemos dos milímetros de deformación, tenemos que medirlo mejor. Y por eso tenemos que hablar con los ingenieros de cuáles son nuestros objetivos y hablar el mismo idioma, porque si no tendremos sorpresas al final. Y también, bueno, el éxito fue gracias a nuestras colaboraciones. Volvamos al grupo MOPS, que hacen una monitorización parecida. Y también, por lo tanto, con la fotogrametría, la información. VASA está siendo medido desde 1999. Y les llevó dos semanas una completa recopilación de datos. Por tanto, tenemos que tener en cuenta estos costes y estos recursos necesarios. Porque pueden encontrarlo, pueden manejarlo, pero tienen que tener también el dinero y los recursos. Es absolutamente necesario. Ahora les voy a dar algo de información sobre otros proyectos para poder tener inspiración. Por ejemplo, Mary Rose, estación total, tres veces al día, una precisión de 1,5 milímetros. Se recogen datos tres veces al día. Y 35 objetivos. La geometría que hemos comenzado en distintas direcciones. Y aquí está el rango de cambios. Aquí se ve el cambio en una comparación de datos. Entonces, algo está sucediendo fundamentalmente. Y, bueno, está claro que está teniendo lugar una deformación. Y, bueno, para mostraros un punto de vista general, entre 2013 y 2014, cuando todo empezó, hay 70 milímetros en aquel momento. Y también en todo el barco. Y se redujo cuando alargamos el tiempo. Y hace dos años ellos pudieron reducirlo de nuevo. Y se está estabilizando, lo cual es interesante. Pero para saber, tenemos que tener documentación para saber qué nos podemos esperar. Toda esta información está online, en Internet, y pueden tener acceso a ella. Otro aspecto es la monitorización del contenido en humedad. No voy a entrar en detalles, pero también esto fue publicado el año pasado y tiene acceso abierto. Y los barcos vikingos noruegos en Oslo, David Howard, en paralelo, algunas distribuciones de carga para saber cómo el soporte va cambiando con el tiempo. Es importante cuando quieres pensar en hacer un nuevo soporte. No solo cómo la madera se deforma, sino también cómo el peso va cambiando de un lado a otro a lo largo de los años. Así se puede planificar mejor. Porque la madera está viva, es un organismo vivo. Entonces, también se puede mover y tenemos que tenerlo en cuenta. Y también hay que monitorizar las vibraciones. Esto fue publicado también. Pienso que David publicó esto y lo presentó en Portsmouth. Hay una imagen. Y está monitorizado con fotogrametría. Cuanto más grande es la flecha, más grande es el movimiento. Y aquí se ven algunas tendencias a lo largo de los años. Y donde los movimientos son más prominentes. Y vamos a hablar un poquito de la gestión de todos estos datos tan complicados. Comenzando por la excavación de los arqueólogos. Tenemos que utilizar un sistema de gestión. Es necesario. Estamos recopilando muchos datos y mucha información. La cantidad de visitantes, la climatología y también artefactos de conservación, análisis que se han llevado a cabo. Y tenemos que centralizar todo. Porque si no lo centralizamos, es demasiado. Aquí algunas ideas de actividades en Francia. En Arlgon 3. Daniela Peloso, Marie-Laure Corvula. Y están trabajando en el Museo Departamental de Arla. Y tienen una base de datos también con toda la información que está unida. Datos de museografía, climatología. Se puede utilizar también en la tablet durante la exposición y tomar notas. Y algunos ejemplos. Por ejemplo, un estudio manual. Y todo esto se coloca en un archivo con imágenes, etc. El estudio de topografía, también llevado a cabo con una estación total. Toda esta información está unida. Y por ejemplo, le voy a dar alguna idea que fue presentada en postno. En movimientos que ya se estaban produciendo. Y esto podría ocurrir con el Mazarrón 2. Este es un barco romano. Y hay algún movimiento que va a ocurrir después de la liofilización. Y podemos ver algunas tendencias. Y bueno, tiene que hacerse análisis para la interpretación. BASA también tiene aquí una base de datos en 3D. Es un proyecto llevado a cabo por Hugo Cantota. Y aquí tenéis un pequeño vídeo de los puntos sospechados o monitorizados con continuidad. Y aquí se puede buscar como en cualquier base de datos. Se puede buscar datos muy detallados. Y se puede mirar, buscar un barco y ver los problemas. Aquí se ven diferentes colores. Y aquí se pueden buscar todos los archivos registrados en diferentes colores. Muy representativo. Bueno, hemos hablado de muchas acciones. Y tenemos muchas personas inteligentes con muchas ideas. Y eso es lo que queremos. No queremos reinventar todo. Pero si nos basamos en lo que se ha hecho hasta ahora, somos los inteligentes. Y debemos de seguir trabajando juntos. Me gustaría hacer énfasis en el hecho de que no queremos controlar por controlar. No, tenemos una planificación. Y queremos planificar qué es lo que va a pasar. Y si salimos de este proceso, bueno, en este proceso de control, necesitamos monitorizar, pero no analizar y ajustar. No tenemos para ello los recursos, el personal, entonces es difícil. Bueno, al final son solo rituales. Entonces, estamos, digamos, monitorizando por monitorizar o recopilando datos por hacerlo. Entonces, si no tenemos una planificación para la monitorización, deberíamos parar. Y si monitorizamos, de verdad tenemos que usar los datos de forma efectiva. Necesitamos un modelo predictivo. Ver todos los parámetros juntos y anticiparnos. Y queremos datos reales. Porque si tenemos datos que no nos ayudan, ¿para qué vamos a mirarlos? Mejor tomar café, ¿no? Y esto es una perspectiva de personas muy inteligentes, entonces vamos a seguirla. Es una publicación de Mashansky, conservación preventiva. Y pasar del modelo de control al modelo predictivo de control. Voy a hablar al final de nuevo de la experiencia que se necesita para el proceso. No hace falta que el experto esté siempre en el instituto, pero tiene que estar siempre involucrado y colaborando con universidades. Y esto es lo que he obtenido como resultados en mi doctorado con respecto a los restauradores. Y necesitamos la ayuda de ingenieros. También tuvimos nuestro colega ayer hablándonos de lo importante que es el trabajo de los conservadores, etc. Y tenemos que saber lo importante que es presentar in situ, etc. Ingrid ha hablado de esto también. Y tenemos que hablar de una conservación a largo plazo y para ello necesitamos también mucha experiencia para concluir. Necesitamos estándares en la conservación a largo plazo. Y necesitamos el patrimonio cultural y tenemos que publicarlo. Necesitamos el plan del presupuesto. Saber cuánto dinero va a costar y cómo vamos a utilizarlo apropiadamente. También hablar con los conservadores que tendrán cuidado de la conservación, del mantenimiento. Y creo que sabéis a qué me refiero. También es muy importante una transferencia de conocimiento. Cristiane también lo dijo. Es muy importante hablar con personas de diferentes ámbitos. Personas o empresas también que algunas veces cambian muy rápido de idea. Entonces, perdemos información y tenemos que seguir en contacto. Y tenemos que tener en cuenta también las publicaciones. Espero tener este año mi doctorado que esté disponible para todos. Yo estoy aquí en el día de la defensa de mi tesis. Muchas gracias por su atención. Aplausos.